yo que pasos aquí estamos en colo duty world war 2 ya sabéis el nuevo colo duty aquí hay gente tranquilos como lo sabe de Kiri porque antes me han matado aquí miradlo, aquí viene otro por detrás, no he escuchado que me han disparado, pero tranquilos y este vale, uff, la granada esa liada me ha aturdido, no me gusta nada eso, pero bueno que es la base, tendremos que adaptarnos y estoy jugando aquí, uff, se llama este mapa marino de que, no me acuerdo, pero el arma si, es la thompson y es una variante que trasordeda más experiencia al matar simplemente y me la han dado al llegar al nivel 6 de la zona social, ya sabéis, la zona social, cuartel general subiendo y como se sube de Kiri pues abre suministro en frente de la gente, le das a elogiar a la gente y demás y ellos te elogian pues te van a subir, vas recibiendo puntillos, hay algunos contratos que también te dan, me piro de aquí, estoy muy tocado que te dan puntos de zona social, estoy muy tocado, he aprendido a tranquilizarme porque yo voy muy a rush, pero este me va a venir, ahí está, y esto no mata, uff, tranquilo que tengo balas tengo muchas balas, otro por detrás, tranquilo, hacemos un lío, madre mía, el salto a la rana, salto a la rana madre mía, como era la canción esa de María del Monte, salto a la rana, uff, me he asustado el compañero me asustado, justo estaba ahí este juego, la verdad, si preguntáis si me está gustando, no me está gustando, pero lo estoy jugando la verdad es que tiene muchos fallitos, como que, pues a veces, reviento a uno y al siguiente no reviento o me encuentro cara a cara con un mejor arma y me esponjean demasiado pero bueno, estamos aquí con la Thompson, que la verdad es que es uno de los mejores subfusiles si no, el mejor subfusil para cortas distancias, aunque bueno, la Waffe también revienta tengo la pala, vale pero, aunque la PPSH para medias y cortas distancias viene genial, me viene otro, yo creo pero no sé, tranquilos, voy a operar, aquí viene otro, saltamos, perfecto segundos para que listas, esta rachilla va rápida, no sé qué racha llevo, pero bueno estamos matando, tranquilos, estoy jugando ahora más concentrado, más pensando los movimientos porque al principio del juego iba a saco, a saco Paco como siempre juego yo, en el Call of Duty me habéis visto en Black Ops 3, Infinite Warfare y Black Ops 1, Black Ops 2, siempre voy a saco pero en este juego, como tiene ese fallo y es un fallo, no es que el juego sea difícil ni nada, es un fallo del juego, que te encuentres a uno y te esponje demasiadas balas y no lo mates y al siguiente te encuentras, lo matas de dos balas y al siguiente no lo matas, y así todo el rato, es un fallo del juego, vale, está mal hecho, simplemente no sé si lo podrán arreglar, porque depende de lo que esté causando eso, lo podrán arreglar o no, pero esto también, oh, llevamos brutal, tranquilos, ahora sí que sí, me voy a pensar más en las cosas esto también pasaba en Advanced Warfare, y hace mucho tiempo que no juego a Advanced Warfare, perdón, pero sí que en Advanced Warfare aún sigue pasando así que, me da a mí que, salvo que hayan actualizado como pueden manejar los... matarte, muérete, uff, uff, rocha de 30, uff, era el último ese, menos mal que no me ha matado, tío pero habéis visto que al primero lo he reventado y al segundo he fallado un par de balas, pero me ha costado matarlo, me ha esponjeado pues eso no es normal, no es normal, y eso pasaba en Advanced Warfare, que se mata, pero da igual, ya tenemos nuclear, perfecto eso pasaba en Advanced Warfare, y creo que sigue pasando, como digo, depende de lo que esté causando, lo podrán arreglar o no así que, y si no lo arreglan, pues se va a quedar un juego que, con todos los fallos que tiene pues bueno, el juego está bien, pero es que tiene ese fallito que no son los cara a cara, los combates no son muy consistentes y tenemos encima, cámara, final, así que pues nada, lo dicho, si compartís y dais like, os agradece muchísimo es mi primera nuclear en el juego, en la beta ya me saqué una, y aquí pues duelo por equipo, jugando solo no sé qué bajar, nos hemos hecho al final, mínimo 30, eh, conectado al servidor, pues nada, como siempre y nos vemos en el marcador, pero nada, lo dicho, si queréis más vídeos de World War 2, dejadlo en los comentarios y dejadle un buen like, y nada más, soy Adekiri, muchas gracias